... Según la Cámara Nacional de Comercio, en junio las ventas crecerán alrededor de un 8% debido a la celebración del Día del Padre. Esta fecha, al igual que otras, está marcada por el consumismo y donde más algún cliente puede tener algún tipo de problema o se vulneran sus derechos como consumidor. Queremos profundizar en este tema y es por eso que estamos junto al abogado de la Clínica Jurídica de la Universidad Iberoamericana, Manuel Muñoz. Muchas gracias por estar junto a nosotros. Muchas gracias, Matur. Bueno, en la presentación hablábamos que finalmente hay muchas compras que se realizan en las tiendas, también por Internet, y ahí siempre uno corre el riesgo de que el producto no sea indicado, que no esté en las condiciones óptimas o que, por ejemplo, a través de Internet no te llegue. ¿Qué es lo que debe hacer una persona cuando tiene alguno de estos problemas? Bueno, tenemos que separar las compras que se hacen presencialmente y las compras que se hacen por Internet. En las compras presenciales, debemos decirle al cliente que él debe cotizar primero antes de comprar, saber si está sujeto a promociones, ver las características esenciales del producto, si cumple la función que él quiere. Entonces, eso es lo primero que debe realizar un cliente. Luego efectuar su compra y exigir su boleta o ticket de cambio, como muchas empresas de retail lo están haciendo hoy. En cambio, por las compras de Internet, el cliente, después de realizar la compra, tiene 10 días para retractarse, porque él no sabe cómo es el producto. Solamente tiene una imagen que vio en su computador o en una reunión concertada para el tema. Entonces, tiene 10 días para retractarse. Ahora, posterior a la compra, la gente que hace la compra presencial tiene 90 días para exigir una garantía legal, que está en la ley del consumidor, en la cual él puede elegir entre tres opciones. Que le cambien al producto, la reparación del producto o definitivamente la devolución del dinero. Todo eso siempre con la boleta o el ticket de cambio, para que quede claro. Todo eso solo con la boleta y el ticket de cambio, ya que no hay otro documento que no acredite el vínculo entre la empresa, el producto y la compra. No existe nada más que la boleta de cambio. Entonces, por eso, el llamado es que conserven su boleta o el ticket de cambio. Ahora, tú hacías mención al tema de las compras en Internet. Estos 10 días son desde el momento en que te llega el producto que tú compraste o desde que tú efectúas la compra? Desde el momento en que llega el producto. Empieza a correr el plazo legal de 10 días para retractarse esto. Para ver si cumple con las condiciones, tipo la página o la reunión que se concertó para tal efecto. Bueno, hablemos un poco de la labor que está realizando el CERNAC. Sabemos que ha habido un aumento de las demandas. Las personas se acercan muchísimo a poder establecer algún tipo de mediación. Pero es importante señalar eso. Solamente tiene un rol de mediador, de poder tratar de buscar algún tipo de acuerdo. Pero no es resolutivo. Por ejemplo, no puede establecer alguna sanción si es que una empresa no cumple con la exigencia de un consumidor. Bueno, efectivamente el CERNAC es un ente mediador donde la gente va, entabla su reclamo y CERNAC llama a la empresa y le dice tenemos tal circunstancia que nos ofrece. Pero la mayoría de los reclamos sí son aceptados. De estas mediaciones un 80% de ellos llegan a un puerto. Tenemos cifras del CERNAC que nos dice que el año 2011 hubo 301.000 causas ingresadas. De las cuales el 80%, como recién lo dijimos, fueron solucionadas por la empresa. Entonces, por eso el llamado también a los clientes a que compren en comercio establecido. Ya que son estos los que mayormente responden. ¿Y qué pasa si yo presento ante el CERNAC una petición, alguna consulta respecto a algo que no cumplió una empresa y no me entrega una respuesta dentro de los plazos o de frente a él, podríamos decir, me dice que no tiene ninguna capacidad de poder solucionar este problema? Bueno, ante una mediación frustrada, el CERNAC solamente da por concluido el caso. Y le dice al cliente que se dirija al juzgado de policía local para que entable su demanda. Demanda que es asesorada totalmente por el CERNAC, ya que a través de su página se puede descargar un formulario donde dice qué artículos se infringieron. Las personas se pueden dirigir al juzgado de policía local y llegar a un juicio. Un juicio que el 90% de las veces es favorable a los clientes. Ahora, ¿tiene costos? La mayoría de las veces es caro demandar a una empresa que no cumplió con algún tipo de, podríamos decir, exigencias o algo que uno estaba pidiendo. Exactamente. También hay estudios que avalan que cuando los productos superan una cuantía de 50 mil pesos, la gente está dispuesta a demandar. Cuando hay inferior, no, porque solamente las notificaciones salen alrededor de 30 o 40 mil pesos. Si es una, si son dos, sumamos a 60, 80 mil pesos y el producto era de 50 mil pesos. Entonces la gente no demanda por cuantías menores a 50 mil pesos. Perfecto. Bueno, te agradecemos muchísimo que hayas estado junto a nosotros, que nos hayas respondido a estas dudas. Sobre todo lo mencionábamos, Día del Padre, muchas personas están comprando, tienen que saber cómo deben entonces responder las empresas cuando no se cumple con lo prometido. Muchas gracias, Nata. A ustedes los invitamos a que continúen junto a CNN Chile. Gracias. 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 Gracias.